Está personándonos al Gobierno Municipal de La Paz, ante el alcalde Luis de Villa, a objeto de exigirle con el mayor respeto, él ha entrado por la puerta grande, él ha recibido el voto mayoritario de los paseños, que se vaya también por la puerta grande, que se vaya retribuyendo la confianza que ha recibido de los paseños, pagando el servicio que cada uno de los paseños pagamos en la factura de luz. El servicio de la basura no está condicionado a los impuestos de los paseños ni a las transferencias del nivel central. El servicio de exigidos sólidos está sujeto al pago que realiza cada paseño por la tasa de recojo de exigidos sólidos y que pagamos mensualmente con la boleta de luz. Por lo tanto, no puede haber excusas de que no están pagando impuestos o que el Gobierno no está transfiriendo los recursos. Lo que tiene que hacer el alcalde simplemente es no malversar los fondos de los paseños y pagar a la empresa lo que los paseños estamos pagando por este servicio. Por otra parte, el contrato, el Estado de Concejal, cuando se aprobó ese contrato, no señala la suspensión del servicio por falta de pago de impuestos. De ninguna manera la empresa tiene que garantizar la continuidad del servicio porque este servicio puede estar relacionado directamente con la afectación al medio ambiente y mucho más cuando estamos en pandemia. Este es un servicio que debería estar garantizado.